Tomamos la decisión pensando que es lo mejor para el club, no para nosotros, porque creo que tranquilamente podríamos haber seguido unos partidos más o llegar hasta la semilla final de la Copa, que es algo que logramos nosotros como cuerpo técnico y que por ahí hubiera sido justo y estuviéramos ahí. Entre otras declaraciones, así se despidió Teté González después de hablar con sus ex dirigidos en Villa Esquiú. Los resultados obligaron a esta situación antes incluso que el partido antecentral por las semis de Copa Argentina. Teté duró 152 días en su cargo. El post de la era Ricardo Cielinski se construía con un cambio de forma de jugar. Trataremos de potenciar el gran trabajo que ha hecho Ricardo. Nos ha dejado un patrimonio de aprendizaje y de funcionamiento en los últimos cinco años muy bueno y trataremos de potenciar eso para que el equipo siga creciendo. En base a eso, con nuestras ideas, trataremos de que el equipo tenga un poco más de funcionamiento, que tenga más respeto por la posesión y que sea desde el orden, desde la intensidad y desde el ritmo para atacar directo, que era una virtud de lo que tenía Ricardo, que la sigamos teniendo porque el equipo lo hacía muy bien. Justamente por esa Copa Argentina que hoy lo tiene como semifinalista, es que González debutó venciendo a Brown de Adrogué por 1 a 0 sobre la hora con aquel gol de Jorge Velasco. El segundo partido sería también por Copa Argentina y luego del 1 a 1 ante Huracán, lo ganó por penales para clasificar a los octavos de final. Antes de debutar en el torneo local, arrancaba la Copa Sudamericana ante Estudiantes y en una muy floja presentación en La Plata, perdía 1 a 0. En el torneo debutaría en el Mario Alberto Kempes ante Independiente, con derrota, con aquel gol de Emiliano Rigón. Otra vez apareció Copa Argentina y fue triunfo ante Defensa y Justicia por 2 a 1 para pasar a cuartos de final. Un primer tiempo que no nos gustó, de que nos costó y que al segundo tiempo lo hicimos mucho mejor y que lo terminamos creo que ganando bien, ante un rival difícil como siempre de Defensa. Por la segunda fecha del torneo doméstico, recibió una dura paliza La Bombonera, 3 a 0 y borró ni cuenta nueva. Después de la goleada de La Bombonera, intentó recuperarse y lo hizo con creces. Por Copa Sudamericana, eliminaba a Estudiantes, superaba la primera eterna fase de la Copa Sudamericana y por primera vez viajaría al exterior. En la tercera, ante Olimpo como local, empató sin goles. Llegó el histórico viaje a Brasil. Una victoria inolvidable y el mejor rendimiento del equipo en toda la era de Tete. Aunque no sacar la ventaja suficiente, lo terminaría pagando caro. Era más justo el 3 a 0 que el 2 a 1, a mi criterio. Claramente. No cerraba la serie tampoco, nosotros me ganamos allá, pues cerraré yo allá. Pero sin duda creo que ese resultado hubiera sido más acorde. Entre la ida y la vuelta de la Copa, visitó a Unión. Flojo rendimiento en el primer tiempo, pero en el segundo entró Claudio Bieler, que confirmaba su recuperación como goleador dentro de la cancha y lo manifestaba la prensa afuera también. ¿Mucha diferencia entre Stielinski y Tete? Sí, mucha diferencia. Y la verdad que llegó Tete, tiene nuevas ideas y bueno, algunos muchachos han estado mucho tiempo con el entrenador que pasó. Este es un entrenador que tiene nuevas ideas y nosotros estamos tratando de captarla y después aplicarla en el juego. El cambio de modelo y el verano pirata se vería opacado por la tormenta que terminó con los penales ante Coritiba. Y la eliminación de una serie que pareció cerrada en muchas ocasiones, pero que Belgrano desaprovechó. Pocos días después, como local, jugó en gran rendimiento ante Lanús. Volati anotó uno de los goles más lindos del año, pero Acosta borró todo lo bueno en la última pelota parada del partido y fue 1 a 1. Pero bueno, ya llegando al final, que se te escape de esa forma, te da bronca, porque fue lo mismo. Si hubieran hecho en cualquiera de los otros, lo resolvía o lo entendía de otra manera. Nos pasó el miércoles, nos pasó ahora y te da una bronca bárbara. En el dolor aún latente de la eliminación sudamericana, se puso el chip Copa Argentina. Y eliminó a Juventud Unida de Gualeguaychú venciéndolo 2 a 0 y así clasificar a semifinales. A confirmarse en las próximas horas, jugarlo el próximo 30 de noviembre en Formosa ante Rosario Central. Receso por las eliminatorias, recibió al Docibi y otro empate. Otra vez sin goles, con chances, pero sin jugar bien. Siete días después visitó a Godoy Cruz. Y luego de desaprovechar muchas chances, errores increíbles le significaron perder 2 a 0. Y la confianza cada vez era menor. Llegaría otro 0 a 0 con Quilmes, el tercero consecutivo como local, que hizo perder la paciencia a varios en el Kempes. Aún siendo lo que éramos antes con el Ruso, un equipo defensivo que jugaba más el contragolpe, ha habido muchos momentos en que la gente nos ha empujado, o sea que es normal porque yo lo llevo más a la necesidad del momento que a la idea o a lo que el equipo está plasmando. Viajó a visitar a Tigre y jugaría su peor partido en la era González. Tigre le hizo solo dos goles porque la figura fue a Olave. Y durante la semana, Armando Pérez pasó por el vestuario a hablar cara a cara con el entrenador y los jugadores, aunque sin hacerlo con la prensa. Buscando siempre conclusiones del momento, de lo que consideramos en lo cual estamos obrando bien y en lo que no consideramos que estamos haciéndolo bien, buscar soluciones. Pero siempre desde la confianza y desde saber que creemos en este proceso que llevamos adelante. Receso por eliminatorias, el equipo jugó aún peor que ante Tigre. No tuvo ideas y más allá de los resultados, el rendimiento precipitó la decisión de la comisión directiva de dar por finalizada la era de Teté González, sin darle la chance de dirigir las semifinales de Copa Argentina, que parecía para la mayoría como el plazo máximo para el hoy ya ex-entrenador. Gracias a los jugadores, confiamos en el plantel. Creo que lo mejor que pueden hacer es por el afecto que nos tenemos, porque hoy nos fuimos todos dolidos y entre lágrimas. Es ganar la Copa, es lo que nosotros le pedimos.